Orale compadre, ¡Solidice! Este se encuentra mi pueblo, muchos lo han abandonado Mi San Jerónimo Hidalgo, se encuentra deshabitado Estaba lleno de gente, ya muchos los han matado Viven muchos pistoleros, por todos esos lugares Son muy valientes, no temen, ni a policías judiciales Ya no quieren respetar, ni a los mismos federales La ranchería de Agua Grande, es mucho muy conocida Al igual que el agua limpia, agua de onda ni se diga Es donde a muchas personas, les han quitado la vida Otros lugares de fama, son el 20 y el infierno Pueblo de San Sebastián, lo que tú hiciste no entiendo Es un delito matar, a un federal del gobierno Me falta otra ranchería, se las voy a recordar El mentado Cerro Verde, es un maldito lugar Mataron dos policías, que gente tan criminal Ya con esta ahí me despido, de San Jerónimo Hidalgo Y también de San Bartolo, perteneciente a Tenango Lugares de mala fama, porque se siguen matando Lugares de mala fama, porque se siguen matando Y también de San Jerónimo Hidalgo Gracias por ver el video.